El evento se va a realizar el día 10 y 11 de agosto y se titula La Información y la Gestión del Conocimiento en Red. Tiene como objetivo reunir una serie de investigadores que están abordando diversas temáticas desde la perspectiva de las redes. De manera tal que nosotros vamos a recibir a una delegación de profesores que vienen de dos universidades chilenas, por un lado, la Universidad Tecnológica Metropolitana y la Universidad de los Lagos. Y por otro lado, representantes de las universidades brasileras, de varias, de la Federal de Espíritu Santo, de la Universidad de Paraná y la Universidad de Piaüí. Además, se van a sumar también dos profesoras de Argentina, una de ellas de la Universidad Católica, que es Alicia Olmos, trabaja sobre la discusión, las problemáticas de posgrado en red. Y la otra es la profesora Elía Rodríguez, que trabaja todo lo que es los estudios de Asia y de África, también en redes académicas. Y además de estas dos temáticas que nos mencionaba recién, ¿qué otros temas, qué otras investigaciones se van a presentar, siempre vinculado al tema de las redes? Este evento va a congregar a los profesores extranjeros y también de Argentina, y por otro lado, a aquellos profesores de nuestra facultad, de la Facultad de Ciencias Humanas, que en los últimos meses han estado realizando actividades en el exterior, relacionadas con la gestión del conocimiento en redes académicas. De manera tal que yo aprovecho también para invitarlos a todos los profesores que estuvieron realizando comisión de servicios, que se llama, para integrarse a este evento el día 11 de agosto en la Sala Cultural El Andino. Ahí es donde vamos a conformar un panel en el cual los panelistas aquí de nuestra facultad van a exponer también qué actividades se estuvieron haciendo. En ese panel también lo va a integrar la doctora Gabriela Maldonado, por Secretaría de Postgrado y Cooperación Internacional, que nos va a comentar cuáles son las acciones que se han emprendido en los últimos años en materia de cooperación internacional. Es un evento de libre acceso, no se va a cobrar ningún arancel, de manera que los graduados y los estudiantes de nuestra universidad y obviamente de nuestra facultad que estén interesados en participar de este evento, pueden hacerlo.